De nuevo visitando a la doctora Maribel de la Llamas Campos. Estamos en el Hospital del Tajo, en Aranjuez, Comunidad de Madrid. Hemos querido, como les dijimos en el vídeo anterior que hicimos sobre pie plano pediátrico, hablar del calzado en pediatría, del calzado para nuestros niños. ¿Cuándo, cómo y por qué? Maribel es traumatólogo ortopedista, egresada del Hospital Central de Maracay, donde yo también, desde donde yo egresé como policultor y pediatra por la Universidad de Carabobo. Ella después realizó estudios sobre pie y tobillo, aquí en Barcelona, en España, pero también en Colombia. Y actualmente está adscrita como médico general, mientras espera su reconocimiento de la especialidad en el servicio de traumatología de este hospital del Tajo, en Aranjuez. Me preocupa mucho cuando veo que ustedes asisten a la consulta con los bebecitos de 4 o 6 meses y llevan calzado y cuando les digo desnuda al bebé, porque hay que chequearlo completo, veo como quedan las marcas no solamente del calzado, de los zapatos, sino también de los calcetiles, de las medias, es decir, están ajustados. ¿Qué pasa cuando nosotros constreñimos, apretamos los pies de nuestros niños sin necesidad? Porque son niños que ni siquiera caminan. ¿Qué nos puedes recomendar a las mamás, sobre todo aquellas que están embarazadas, aquellas que tienen muchos amigos y muchas familias, que las quieren muchísimo, pero que les regalan cositas que no deben utilizar? ¿Qué consejo damos? O sea, en primer lugar, un niño que no camina, que no está de pie, no debe colocarse en calzado, porque tiene que dejar que esa estructura de ese cuerpecito vaya desarrollándose. Al ponerle un calzado, pues lo vuelve rígido, él no puede mover deditos, no puede... Ustedes se dan cuenta que ellos cuando ya tienen 4 o 6 meses, empiezan a verse la mano y a moverla. Lo mismo hacen con los pies. De hecho, hay algunos bebés que se agarran el pie y se chupan el dedo gordo del arus y uno dice, eso es súper importante, porque así se va desarrollando el sistema múculo-esquelético. Cuando usted le coloca un calzado, usted le está quitando la posibilidad del desarrollo de los pies. Y lógicamente el calcetín o las medias de nosotros apretadas es igual que lo que nos puede pasar a nosotros. Produce problemas vasculares porque es que el bebé, el retorno venoso, ¿verdad? Y se lo aprieta, es como un torniquete. Las medias de los tobillos apretadas es como que si a usted le pusieran un torniquete para sacarle una analítica y se lo dejaran ahí colocado. Eso produce dolor. Su hijo no puede hablar, no puede decir, quítame esto, por favor, que me está haciendo daño. Entonces, es sumamente importante. Yo no le digo, no sé cómo es tú, Miriam, que le quite el calcetín. No, yo sí soy cómodo, amplio, que no lo hay bien. Claro, y hablando en criollo venezolano, déjelo con la pata pelada. No le ponga nada. Pasa que en climas como estos, nosotros estamos aquí en España, pues tenemos unos inviernos muy rudos que aun cuando estemos dentro con la calefacción, el frío cala los huesos, como dicen los abuelitos. Entonces hay lo que llaman patucos, esas medias grandes, esos trajecitos que integran como deben dormir los bebés pequeños, sobre todo los menores de un año, para que no haya nada suelto, no esté el calcetín por un lado, el gorro por el otro, la mano por el otro. En la cuna, sino un solo tubito y ese pie quede allí flojo, nadando, libre. Porque, ojito, aquí estamos hablando con una traumatóloga ortopedista, especialista en pie y tobillo. Pero, ¿qué pasa con las uñas? ¿Dónde entra la dermatología infantil? ¿Dónde entro yo? Resulta que, recuerden que esas uñas también están en crecimiento. Las uñas de los bebés son muy maleables, flexibles, son como que blanditas y débiles. Exactamente. Esa es la palabra. Entonces, si se encuentra con algo rígido, pues también puede deformar, hacer daño, comprimir, producir la oricocriptosis, que se ve en bebecitos. Yo tengo casos que les vamos a presentar allí. Por otro lado, me llama la atención también que llegan, como te decía, con ese calzado rígido. Y ojo, que aquí les estoy poniendo fotografías de zapatitos pequeñitos, pero que pasan los 100 dólares. Un calzado pequeño que aquello da dolor. Si se lo regalan, a veces las madres me dicen, doctora, es que me lo regalaba. Usted no acepte, si se lo regalan, devuélvalo y pida que le compren otra cosita. No lo use porque tampoco lo regale. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener el calzado para los niños, que va a depender también de las edades a medida que vayan creciendo? Como ya dijimos, niños que no caminen, que no sepan en cuatro meses, perdón, seis meses, que ni siquiera se están poniendo de pie, pues no hace falta ponerlo. Después, cuando ellas ya empiezan a levantarse y a intentar caminar, tiene que ser un calzado totalmente flexible. Yo le digo a las madres, usted agarra el calzado y le hace una helicel. Si el zapato acepta eso con sus manos, será mejor para el niño, porque el pie del niño sí lo puede hacer. Si usted agarra el calzado y no lo puede mover suavemente, no se lo ponga al bebé. Tiene que ser ancho para que el piececito del bebé esté totalmente libre dentro de ese calzado. Bueno, la idea del calzado principalmente también es que no se haga daño cuando se camine y no se respalde. Entonces, hay pisos, suelos que el niño se pueda caer y se pueda golpear. Entonces, con esos zapatos que sean antideslizantes, flexibles, sin tacones, lisos completamente, con desplazos, planos, son los que recomendamos hasta los cuatro o cinco años. Ya después podemos ponerle un poquito más arriba, o sea, llevarlo hasta el tobillo, pero que sean zapatos estilo, yo no sé si tú sabes esos zapatos que son como un plastiquito por debajo, que pule abajo y arriba todo este estilo. Sí. Que le deja la movilidad del tobillo totalmente. Es como que se andaba con un calcetín, con una media. Pero con más rígido, el más fuerte, el más reforzado. Reforzado, no rígido, porque estamos diciendo que tiene que ser flexible, que tiene que ser plano, que nunca debe ser con tacones. Nunca. Y otra cosa importante que decía la doctora, que sea antiresbalante, pero tampoco hay algunos que incluso la suela es de tal material o de tal consistencia que frena al chico en la pisada. Eso tampoco. Entonces, cuídense de lo que vayan a comprar y ojo, que no es mejor el calzado que sea el más costoso. No señor, usted no tiene que revisar. Y lo otro es que no sea un calzado pesado, que tenga buena ventilación, que sea transpirable. Iba a decir transparente, pero es transpirable. Y cuando son pequeñitos, no debe llegar hasta inmovilizar el tobillo. Cosa que sí pudiéramos utilizar más adelante a medida que el niño va a crecer. Efectivamente. Y en cuanto al calzado deportivo, que hoy en día estamos viendo ese calzado con tacón, un calzado que a veces yo creo que es difícil hasta para caminar. Bueno, sí, ese zapato deportivo alto, que se utiliza mucho la chica que tiene una altura como que para subir, esos zapatos no son deportivos. Esos son estilo deportivo, ¿verdad? Pero con unas características que nadie puede hacer un deporte con ese tipo de calzado. Ese es un zapato estilo deportivo para ir a un centro comercial, de tiendas, ¿sabes? Estirían los hijos de los otros venezolanos para paviar, aquí para lucir, ¿vale? Pero no es el adecuado, no es deportivo. El zapato deportivo tiene unas características, que es la flexibilidad liviano, ¿verdad? Que sea antirrebalante, dependiendo del deporte que haga, pues tendrán una o que otra característica. Pero ese tipo de calzado deportivo que ya viene con una plataforma es rígido. Es total. Esa plataforma ya evita que usted agarre y haga esto. O sea, usted agarra un calzado de eso y lo hace esto, no puede. Y otra cosa importante que quiero que nos comentes en tu experiencia como especialista en traumatología y ortopedia, específicamente de pie y tobillo, ¿qué hora es la más recomendada para comprar? ¿Cómo medir el calzado? Y recuerden, el calzado le debe quedar perfecto, perfecto desde el primer momento. No vaya a comprar, como muchos han escuchado. No, mira, llévatelos que él poco a poco se va moldando a tu pie. No, compra el calzado que cuando lo probó le quedó perfecto. Así deberíamos comprar todo, pero máxime cuando estamos hablando de calzado. Sí, efectivamente. ¿Hace ahora comprar? ¿Eso influye? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque el pie en la mañana está totalmente desinflamado porque tiene ocho horas reposado, en reposo y no hay ningún tipo de edema. Entonces, uno se levanta, camina y el pie va aumentando de tamaño por esa retención de líquidos que puede haber, que es normal. Al final de la tarde es cuando uno debe comprar el calzado. ¿Por qué? Porque ese es el periodo máximo de aumento de volumen. Entonces, si usted se compra un calzado al final de la tarde, si le queda bien, le va a quedar bien en la mañana. Si se lo compra en la mañana, a lo mejor cuando lo empiece a utilizar, ya en la tarde le queda ajustado, apretado, empieza a molestar. Entonces, es preferible comprar calzado al final de la tarde. ¿Y para ti como especialista en la materia, influye el peso del calzado? Mucho. Porque no es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer la musculatura. A lo cual uno no se dé cuenta, la musculatura es como cargar, pues, unos billetes. Si usted carga un zapato liviano, usted anda con su peso y su cuerpo lo amolda perfectamente. Si se pone un zapato pesado, es como que si uno cargara billetes. Y ya el caminar, el patrón de marcha varía. Y, por supuesto, empiezan las inflamaciones de tendores, que me duele un poco el antepie, que no sé qué pasa. Y es que usted a lo mejor ha estado calzado con un zapato de este tipo. Ya habíamos comentado en el video que les invito a que vean sobre el pie plano, que no se deberían utilizar sandalias. Sandalias, que se venden con muchísima frecuencia, que ahora en la época de verano, todo el mundo quiere utilizar unas sandalias. ¿Por qué no son buenas las recomendadas en los niños pequeños? Porque él les cambia el patrón de marcha. Ellos, al tener una sandalia, o son de colocarle, las niñitas sobre todo, son las que utilizan esto. De meter el dedo. De meter que tienen una cinta entre el dedo gordo de la luz y el otro. Pues, te cambia el patrón de marcha. Y recuerden que ellos, a pesar de que ustedes lo vean caminando, no es que tienen todavía ya establecido el patrón de marcha. El patrón de marcha se toma entre los 5 y 7 años. Entonces usted ve que camina, pero no camina, no es su patrón de marcha definitivo, maduro. Entonces, si usted le pone un calzado que lo obligue a que el pie se mete un poco hacia adentro, la sandalia le pese, él va a cambiar. O que lo vean caminando para que el calzado no se salga, para que no salga ahí en adelante y el calzado quede atrás. Cambia totalmente el patrón de marcha, porque entonces es el pie del niño el que se tiene que amoldar al calzado. Y entonces, toma un patrón de marcha que no es el fisiológico, que no es el que debería tener. Entonces, es importante que el niño, hasta los 7 años, el que ya madure su patrón de marcha, debe acargar un calzado que le permita madurar de forma normal, fisiológica, su andar. También es importante la aereación del calzado. El tipo de calzado que permita ventilación, obviamente en épocas de verano, pero también la higiene del calzado cuando usted se los quita. Yo le recomiendo cambiar de calzado todos los días. Tener, es preferible también, otra cosa, tener un buen par de zapatos, y no 15 zapatos de manacho, zapatos de carajo, como la canción venezolana, sino tener un buen calzado. Y preferiblemente, si se tienen dos o tres pares, pues el que me puse el lunes, cambiarlo, el martes utilizar otro, el miércoles otro, de manera que el pie no esté como con un molde siempre. ¿Es eso correcto? Sí, o sea, la variabilidad está muy bien por eso, está muy bien por la higiene, porque ese zapato debe ventilarse. Recuerden que el pie suda, que hay ciertas bacterias que son normales, y eso tiene que ir renovándose. Y lógicamente, como dices tú, Miriam, o sea, no adaptar el pie a un solo tipo de calzado, porque se acostumbra... Queda como una burma, sí. Exactamente, no, no, se pone a funcionar, a veces el tipo de calzado, pues, trabaja más ciertos tendones, porque ese zapato obliga a que haya más una sobrecarga de cierta musculatura, y pues siempre el mismo lo vamos a inflamar, o vamos a atrofear en las otras partes. Entonces tú variando el calzado, pues siempre está funcionando todo. O sea, toda la musculatura intrínseca del pie la ponemos en funcionamiento. Bueno, otra cosa también importante a la hora de comprar calzado, es que el calzado no puede quedar justo. La mamá tiene que tocar, y por lo menos le debe quedar un centímetro, en donde termina los deditos del niño, hasta lo que es el calzado. Para que primero, haya libertad en los dedos, no le queden apretados, ni haya deformidad en los mismos, porque entonces el pie es que se adapta al calzado, y que no le quede tan grande tampoco. Porque hay mamás que dicen, no, en esta hay 35, pero yo le compro un 37 para que le dure. Entonces eso hace que el pie vaya y venga en ese calzado, y el pie tenga que tratar de adaptarse, y crea también deformidades. Ese vaya y venga me hizo recordar que recientemente yo tuve la oportunidad de ascender al monte Roraima en Venezuela, que también tenemos un video que les invito a ver, que necesita de mucha paz espiritual, pero mucha energía física, y mucha preparación en relación al calzado, principalmente, y al calcetín que se va a llevar. ¿Por qué les digo esto? Porque me hiciste recordar que cuando uno no amarra bien el calzado, sobre todo las botas de montaña, que los adolescentes lo utilizan mucho, o algunos que practican deporte, escala y demás, cuando no aprietas bien, entonces que para eso están esas amarras que tienen y esos dispositivos que tienen, el pie entonces baila, y es cuando ese microtrauma en las uñas permite que se desprendan, y a veces bajamos de la montaña con verdaderos hematomas. Y hablando de calzado, cuando dices tú de amoldarse el pie al calzado o el calzado al pie, es importante recordar que no deberíamos donar los zapatos a menos que usted sepa que el calzado o su pie no está deforme, porque lejos de hacer un bien, o a menos que la otra persona, pues la indigencia sea tan grande que no queda más remedio que utilizarlo, porque el calzado siempre va a tomar la forma de la anatomía del pie. Efectivamente, cada pie, cada persona tiene una forma de caminar, de hecho la forma de caminar puede variar en la misma persona de un periodo a otro, por eso se hacen plantillas que deben ser cambiadas en el adulto cada dos años, porque tu patrón de marcha varía por muchas razones, entonces como usted camina ahorita y apoya ahorita, quizás dentro de dos años no es igual, entonces ¿qué sucede? Cuando hacemos esto, cuando uno camina el zapato se va deformando a la pisada, a la presión que hace ese pie, entonces hay un desgaste específico de ese calzado realizado por ese pie que lo está utilizando, cuando ese calzado lo regalamos a otra persona, ya viene con un desequilibrio, no viene de fábrica, entonces ese calzado cuando lo pone la otra persona le puede crear pues daños, dolores, porque no está totalmente amoldado. Antes de que terminemos quiero recordarles que también lo tienen en un video que hicimos sobre disidrosis, disidrosis plantar y el material del calzado puede tener sustancias que con el calor, el roce, la sudoración, la elevación de la temperatura pueden desprenderse y pueden provocar dermatitis de contacto irritativo, dermatitis de contacto alérgico, sobre todo eso que llaman chola, chanclas, chanclitas, cotizas y sobre todo en el verano y entonces provocar verdaderos desastres a nivel de la piel de nuestros pies. Entonces recuerden, prevención para no tener uñas encarnadas, el ancho del pie adelante porque a veces vienen con unas botas en pico y luego se preguntan por qué tienen la uña encarnada, la onicocriptosis o la de la unidad de dedos, también el anus valgus o los dedos en garras o Juanete que ya estás invitada para el próximo video sobre el Juanete y su tratamiento. Efectivamente. Yo me voy a despedir, no sin antes recordarle que esta señorita trabajó muchos años como adjunto en el hospital de la Victoria, José María Benítez de la Victoria, tremendo hospital. Yo tuve la oportunidad de fundarlo con una consulta de dermatología pediátrica y yo viajaba una vez a la semana de Maracaya a la Victoria, veía casos impresionantes igual como en el hospitalito de Caguas, en el hospital José María Vargas de Caguas, que yo decía que esos eran verdaderos John Hopkins, no teníamos que trasladarnos a Estados Unidos para ver unos casos de verdad que a nosotros nos impactan y dirían algunos, ¿ustedes se emocionan con las cosas feas? No, pero cuando uno está en esta área de aprender, de conocer y de ayudar, pues por supuesto que nos motivan a seguir en este crecimiento. Espero que sea de su agrado, que les ayude a la hora de escoger el calzado de sus niñitos, a la hora de decirle a la comadre, no me regales esos zapatos. Esos calcetines y esos zapatos. Esos zapatitos, no heredarlos y sobre todo si usted ha notado que su niño o que la persona de quien va a heredar tiene alguna deformidad o el calzado está deforme, e invitarlos para una próxima oportunidad que vamos a tener, sobre todo para hablar de Juanetes, Juanetes, Alubalcus o Juanetes. Gracias Miriam. Un abrazo, hasta luego y que Dios los bendiga. Amén.